Hasta Colombia y Miami se extendería la incubadora regional de negocios Incubatec, una noticia que su directiva dio a conocer esta jornada tras anunciar que se encuentran en pleno proceso de internacionalizar las operaciones que realizan. Por ahí por mayo del 2015 trajimos un seminario internacional, más de 150 expertos en emprendimiento e innovación de toda Latinoamérica y el mundo, nos permitió dejar a la Araucanía en la vitrina mundial en estos temas y también oportunidades para nosotros que hoy día nos tienen pensando en conjunto con otras entidades establecer una iniciativa en República Dominicana en donde también se está trabajando muy fuerte. En Temuco y Puerto Montt se encuentran las oficinas de esta incubadora líder en negocios y Colombia fue elegido para extender sus alianzas ya que durante el año pasado se pilotearon proyectos y además se efectuaron asesorías. Estamos muy involucrados en esta red, lo que nos ha permitido estar hoy día también prospectando la posibilidad de tener espacios en Miami para que nuestros empresarios y nuestros profesionales puedan desarrollarse allá, desarrollar sus ideas, sus emprendimientos. Actualmente son 60 las empresas que son parte de Incubatec y que pertenecen al área de las TICS, alimentos y manufacturas y que además pudieron ser parte del capital que bordea los 4 millones de dólares. Un 90% perteneciente a Corfo y lo restante a privados. Incubatec hace un llamado a postular a los proyectos de desarrollo que ofrecen a empresas. Son cerca de 10 millones de pesos el monto destinado para acelerar comercialmente su negocio y de esta forma aumentar las ventas y quienes estén interesados tienen plazo hasta el 30 de marzo para postular. Y también para tener mayor información pueden ingresar a la página web www.incubatec.cl